Vamos ahora con Shirley Rivera y las condiciones climáticas en Oco. Gracias Carlos, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, ¿qué tal hoy miércoles? Vamos a ver cómo están esas temperaturas. En Oklahoma City 43 grados, Tulsa 42, ambos estamos nublados. Vamos a ver el resto del estado. Nuestros amigos en Gaimon 56, en Chicashay 49, Miami 49 también, y en Armor en los 52 grados. Vamos a ver el pronóstico para nuestros amigos en el resto del país. Las Vegas 69, Phoenix 68, Dallas 50, Chicago 33, y en la Gran Manzana en los 42 grados. Vamos a ver el pronóstico para nuestros amigos en México. Guadalajara 79, Nuevo Laredo 81, Monterrey 78, Zacatecas 68, y en Ciudad de México en los 68 grados. Vamos a ver en Centroamérica, Guatemala 70, El Salvador 84, Honduras 84, también Costa Rica, 77, y en Panamá en los 82 grados. Vamos a ver en Sudamérica a nuestros amigos acá en Colombia 75, Venezuela también en los 75 grados. En Chile 81, temperaturas envidiables. Y en Buenos Aires, Argentina, en los 72 grados. Vamos a ver el pronóstico extendido. Mañana jueves en Oklahoma City 58 grados, parcialmente nublado. El viernes 61, sábado 49, y domingo soleado en los 56 grados. Vamos a ver nuestros amigos en Tulsa. Mañana jueves también un poquitito nublado en los 61 grados. El viernes 61, bastante soleado. El sábado 53, y el domingo 59. Y el resto de la próxima semana se vislumbra bastante chévere. Así que no hay ningún sistema por qué preocuparse por el momento. Bueno, mis amigos, esto fue todo en el clima. Ahora, Carlos, vuelvo contigo. Gracias, Shirley. Vamos a ver.